Llego al ámbito a su coche, alma rungada del mar. Hay en Jesús la gran fuente, la gran fuente a un mar. Huye del mar revozoso, canta ya tu serpidoso. Cristo dará su revozoso, alma rungada del mar. Ho, alma rungada del mar. Hay en Jesús la gran fuente, la gran fuente a un mar. La gran fuente, la gran fuente a un mar. La gran fuente, la gran fuente a un mar. La gran fuente, la gran fuente a un mar. Oh, Padre Jesús gritará. La gran fuente, la gran fuente a un mar.